¿A dónde va? ¿Está yendo otra vez? ¿Para adelante? Para el lado aquí ¿Está adelante? Sí, está adelante, ¿verdad amor? Sí ¿Puedo ver la curva ahí? Sí Si yo tengo la lente en el que puedo ponerla en la línea para él Espérate que él está viendo la punta bien Sí Voy a no jump again, va a brincar otra vez Va para acá Sí, va buscando la orilla Sí Va a tratar de subir Otra vez Montecristo Lodge Tarpon Fish Tarpon Fish Tarpon Fishing at its best Todavía es la cámara Estaba en la misma frente Viene Y muerta Queda Arriba ¡Oh, chute! ¡Se me fue ahí! ¿Sí? ¿No? No lo agarré. O sea, no lo agarré. ¡Sigue! Ok. You zoomed in too much. Es que no se ve por donde tú andas. Para atrás. Ok. Ahora va para atrás. Va para atrás. ¿Dónde tú estás? Se va a ir para el motor. Se va a ir para el motor. Oh, sí. Se está yendo para abajo. Se está... ¡Oh, oh, oh! Sigue entrando. Sigue entrando. Sigue entrando. Sigue entrando. Voy a buscarlo, ¿ok? Ok.